Y nos despedimos ya, espero que os haya gustado ¡Uy! ¡Madre mía, qué susto! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Resident Evil 7 Esta vez la experiencia VR, experiencia en realidad virtual con las gafas PlayStation VR Como veis aquí, allá donde miro, allá es donde enfocamos nuestra visión Estoy al principio del juego, no os quiero destripar demasiado Aunque bueno, si va a haber un pequeño gran spoiler al final del vídeo, así que avisados queráis Y en cualquier caso la intención es, bueno, pues ver cómo cambia el juego De jugarlo con un mando normal a estar metido completamente con las gafas de realidad virtual Veis aquí que podemos movernos A la hora de girar tenemos que dar un toque al stick y veis aquí que vamos girando así Podemos girarnos, podemos mirar para abajo, para arriba Pierde un poquito de definición gráfica, ya os lo decía en el análisis, ¿vale? Pero gana muchísima inversión esta primera persona con la realidad virtual Así que fijaos aquí, bueno, pues todos los detalles del juego Esta mansión, esta granja tétrica de los Baker Y vamos a esta zona de arriba Uf, ¿veis ahí? Que nos puede asustar hasta una pequeña luz El personaje, por cierto, va como... Uh, qué zuto, un maniquí Toma, te doy lo tuyo Voy equipado con un hacha, por cierto Y aquí tenemos munición de pistola Aquí tenemos una pistolilla Que nos va a venir muy bien ahora Ahí está De acuerdo, vale Vamos a matar a todo el mundo Pues eso Es la primera vez que cogemos la pistola en el juego, ¿vale? Y ahora la vamos a utilizar bastante bien Venga Vamos para acá Y veis que Esto sirve, por ejemplo, porque Cuando estamos con las gazas Podemos así asomarnos Nos escondemos Que hay un bicho detrás Nos asomamos Nos escondemos Por ejemplo Ya os digo que Los truenos, por ejemplo De fondo de la tormenta Son... Uy, 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 uy Son como muy... Muy cagantes, ya os digo Me parece que llevo equipado No sé que llevo equipado Sí, el hacha Craca Le damos un buen hachazo a los maniquíes Que no quiero Que me asusten Ni que me engañen Vamos a venir para acá Más cajas Vale ¿Veis que puedo girarme a todos los lados? Vamos a abrir esta puerta ¿Qué habrá dentro? Chan, 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 chan Uf, vale No hay nada más allá De unas cajillas Uy, romperá Vale Rompida ¿Veis aquí? Que ahí se nota Pues que baja un pelín La definición gráfica En esa bombilla En esa lamparilla Pero ya os digo Que merece la pena Jugar en realidad virtual Quizás yo me jugaría Primero el juego Sin la realidad virtual Y luego ya Me metería adentro Por aquello de que La jugabilidad No es la misma O sea, cuando tenemos que correr A lo mejor Cuando tenemos que huir Un enemigo Con las gafas De realidad virtual Por aquí De tener que estar haciendo Así los movimientos Estos de lado Es un poco más Complicadillo Pero bueno En cualquier caso Merece mucho la pena Probarlo Vamos a subir por aquí Que tengo que salir Hacia el ático Que nos encontraremos Ojo Motosierra el ático Motosierra el ático Motosierra el ático Motosierra el ático Enemigo Uff Dios Me acaba de cerrar Ahí tope A tope Fijaos que para apuntar Con la pistola Vale Hay que girar ahí La mira Nos la va A La va a determinar Nuestra visión de frente O sea Hacia donde estemos mirando Ahí estamos Si apuntamos con la mira Hacia la cabeza Vamos a disparar a la cabeza Si la El puntito de enfrente nuestro Da hacia otro lado Va a ir hacia otro lado Ahí está En la cabeza Otro más Más en la cabeza Bien Vale Estupendo Nos hemos hecho con el enemigo Ahí está Su motosierra Que ojalá pudiéramos coger Aunque más adelante En el juego Ya sabéis Que vamos a manejarla Ahí está Y vamos a decir Adiós al enemigo Porque nos lo hemos cargado Que guapa Oye Bueno Pues aquí habéis tenido Esta pequeña muestra Del manejo De la realidad virtual De las gafas Playstation VR En este Resident Evil 7 Espero que os haya gustado Espero que os haya cagado Tanto como a mí Y nos despedimos ya Espero que os haya gustado Uy Madre mía Que susto Uff Ayayayayayay Que susto me ha dado Cuando me estaba despidiendo Bueno Pues lo dicho Venga patadón Si os ha gustado el vídeo Machacad bien el botón Me gusta Y por supuesto Suscribíos al canal Hasta la próxima Pasadlo bien Ha 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 ha